Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Bonsai Online, en este caso de Kaeru en... Pues mirad, vamos a trabajar este juniperito, que le vamos a poner nombre y se va a llamar... ¿Este es el frente? Sí. Se va a llamar 03-07-09. ¿Vale? A quien lo quiera. Una cosa, dije que no iba a poner a la venta todos los días estos árboles para no guarrear un poco, pero mira, acabo de decidir que voy a guarrear. Vamos a quitar esto de aquí. No voy a hacer un vídeo anunciando la venta, pero todos los bonsais que voy a ir trabajando los voy a ir subiendo entre semanas a la tienda y ya quien quiera pues se lo compre. Porque si no, se ponen los sábados y se quedan fuera del alcance de la gente que no puede ir a la tienda y esto a mí me da un poco de... Tiene secuado. Esa rama de aquí... Tiene que estar más baja. ¿Vale? Entonces... En el momento... Que termine el vídeo... Yo creo el producto... Lo subo a la tienda, no lo anuncio en ningún sitio... Mentira, en Patreon sí voy a poner ahí... El pequeño spoiler... Y los que no se hayan vendido en tres semanas, pues los recordaré. El... Domingo en joyitas y ya está. Pero vamos, que no voy a hacer un vídeo de venta de estos árboles. Simplemente... Que sepáis que... Cuando termine esto... Lo subo a... A la tienda online. Si te gusta... Ya tú sabes. Y el domingo pues los dejaré para otras joyitas. Y las que no se hayan vendido de estas en tres semanas. Vale, esta rama se va a quedar aquí. Esta rama necesito manejarla un poquito. Y esta también. Así que voy a hacer una conexión de estas dos. La madre que es cordero. Eso. Ahí. Alambraco. Hoy es miércoles. Voy a tener que ponerme las pilas con los trabajos de... Etiqueta negra. Porque ahora que no compro... Uh, que lejos estáis. Ahora que no compro joyitas para vender. Necesito hacerlas yo. Es una forma... Es básicamente una estrategia para recuperarme de la mierda de la obra. Trabajar más. A ver si mi producción de bonsai... Va creciendo. Y en cuatro o cinco años empiezo a tener... Mi propio producto. Esto de momento es un producto comprado que yo trabajo. Sin más. Y como decía... En otros vídeos estos... Kito y Gagwa... Evidentemente no son... No son... Unos trabajazos carísimos. Pero... Como de hecho no son árboles caros. Pero son árboles que están... Muy pretrabajados ya para que... Cuando lleguen a casa... Los sigáis vosotros. Ya tenéis hecha la selección de la rama. Y simplemente tenéis que seguir desarrollando. Ayer... Ayer o antes de ayer me escribió un... Suscriptor, un Kohai... Como queráis llamarlo. Que quería un árbol trabajado por mí... Pero de otro precio. Ya más avanzadito. Yo no tengo... Ni árboles más caros que estos. Bueno, tengo uno ahí. Perdón. Pero... Tampoco tengo capacidad ahora mismo... Para invertir y traerme juníperos de... He tenido una experiencia cerca de la muerte. Para traerme... Cuatro o cinco juníperos... Perdón. Con su espino ahí. De trescientos euros y... Trabajarlo. Al contrario. Ahora mismo no tengo capacidad... De nada. Nada más que... De pagar a duras penas. Entonces si alguien... Está buscando algo más avanzado... Algo de más importe que me lo diga. Y lo hago un poco... Y lo hago un poco... Bajo pedido. No tengo, repito... Capacidad económica ahora mismo de invertir en nada. Estos árboles... Son una inversión fuerte que hice hace mucho tiempo. Y los tengo aquí. Y lo que estoy haciendo ahora mismo... Es ni más ni menos que... Darle... Salida. Y esta... Este apice de aquí se va muy alto. Pero claro. Esta rama de aquí... Es excesivamente gorda. Y me venía muy bien porque se veía más verdecito el árbol. Pero necesito hacer las cosas bien. Y esto de aquí... También. Vale. Alambrito más fino. Vaya hombre. Justo al que necesito. Se sale del sitio. Se está levantando bien todo. Esto tiene que ir más hacia adelante. Es que duro está hasta el ámbito. Vale. Y esta de aquí... Ah... Ah... Uh... Me va a dar... Me va a dar... Medio. Lo que es... Me va a dar... Yo sé que estos trabajos no me hacen lucirme como bonchaísta. ¡Oh, qué trabajas, David! Pero es que todo tiene un principio y estos bonsais que ya vienen con una ramificación, muy movidos, con curvas, con yin y ya se les puede pensar hacer chari, pues hay que seguir trabajándolos para llevarlo a la perfección. Por eso, no sé si lo he dicho ya, supongo que 40.000 veces, yo no soy muy amigo de las demostraciones porque no puedes enseñar, a no ser que lo hagas con un PowerPoint o algo así, no puedes enseñar la evolución de un bonsai en 15 años. Tienes que hacer un trabajito, un pequeño diseño, una cosa así, que a veces queda bonito y a veces no. Vale, pues este bonsai se va a quedar así. Bueno, esto de aquí se puede todavía mejorar un poco. ¡Uy, un pedazo de araña! No, es el exoesqueleto de un araña, de haber mudado la piel. No sé si se dice exoesqueleto. No sé si se dice exoesqueleto. No sé si se dice exoesqueleto. ¡Ahí! Está guay, ¿eh? Les falta un poquito de tiempo y de brotación, pero es que he dado cuenta que hemos retrocedido muchísimo. ¡Uf! Aquí con las letras se me ha quedado. Hemos retrocedido muchísimo este árbol. Y ahora le toca... Pues volver a desarrollarse. Así. ¿Veis? Aquí le falta un poco. Así que... Es esto de aquí. Mejor. ¿Veis? Les falta... Les falta... Un poquito de continuidad aquí. Aquí ahora mismo tiene mucho peso, pero estas ramas de aquí... También... Un segundo. Veréis que es fácil. Guadalupe. Bien. Bien. Veréis que ... Bien. A ver, a ver Bueno, pues lo voy a decir en este vídeo Para no cargarlo porque no me gusta Meterme mucha Public en los vídeos Pero bueno, lo voy a decir en este vídeo nada más Ahora cuando termine de subir el vídeo Habré creado Este producto en En la tienda Y ahí lo tenéis disponible Oye, que guay, ¿no? Ha mejorado mucho Muchísimo Ya está, ya lo vamos a dejar quieto así ¡Un abrazo! Y hasta el próximo vídeo